hola como anda gente hace mucho que no hago vídeo y este vídeo no va a ser ni por los autogiros o también podemos tocar un teamita eso me dio gana acá en el medio de la nada estoy retirando este motor explicar por qué es que se paró porque es que ya no hago vídeos como una época que hacía estoy haciendo pala vamos a probar se notaba el entusiasmo supongo porque por lo que me han comentado muchos de ustedes se me veía el entusiasmo que quizá ahora no se ve sinceramente gana sigo teniendo sueños de lograrlo también 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 pero está bravo mi país está brava la Argentina y a lo mejor no logro en mi vida tener el patrimonio que se debería pintando canas así que por ahora es vivir cubrir la diaria y dejar los sueños para más adelante pero les doy mi palabra que más adelante lo voy a volver a intentar sigo soñando que se componga un poco la cosa que ya no sea simplemente trabajar para vivir sino también que haya ese poquito extra para seguir soñando o para tener un hobby para el gustito para sal de la vida porque para mí por lo menos si no hay un sueño si no hay una motivación tengo una hermosa familia tengo nietos hijos muchísimos pero también es lindo tener esa educación propia de querer lograr algunas cosas siempre intenté hacer un montón de cosas me divierte me hace sentir que que es una vida muy linda y ahora el haber parado sinceramente me da mucha tristeza lo voy a volver a intentar, lo voy a volver a intentar está bravo mi país, me voy a repetir, está bravo y se pelea por el día a día o sea, venir a donde sea, trabajo que normalmente no hubiera venido hasta acá sinceramente pero ahora sí se busca el motor, se buscan piezas donde sea, en el fin del mundo con tal de que la rueda siga andando, de que el trabajo siga andando en definitiva, los aprecio mucho, aprecio mucho a las personas que por ahí me preguntan qué pasó y bueno, acá en el medio de nada me nació contarles se ha frenado todo por, básicamente por economía, ganas siguen estando, sueños siguen estando en la mocha todavía pero, economía no acompaña pero, seguimos con fe de que esto, esto se lo compone me mando un abrazo grande y apena pueda cualquier cosita que signifique que volviendo a intentar hacer saltar los proyectos que acá cerca, acá cerca lo intentaba, hay una ruta que no se usa y lo intentaba, donde me harán visto que me di mis buenos golpes me voy a volver a intentar, me voy a volver a intentar, apenas puedo, un abrazo grande no, 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 no